Falta alguno mas? Si me falta solo Ari Y Juancito? A mando? Dale manda al entrato alli Apenas entra Toshi manda No se cuando va a entrar Ya dije mandamos Dale Juancito A mi no me escucha porque lo tengo muteado Ahi esta no? Estan todos? Si Mando Una cosa Escríbete al canal Estoy listo Hecho Hecho Llefe Na Esperá, esperá porque mandamos tarde Así que por ahí ¿Está ahí los puntos? ¿O qué? ¿Más fuori chau? Claro, está igual ¿Vamos a estar mandando hasta las 7 de la mañana, boludo? Si, ya veo por ahí O pasamos, o dale los puntos No, 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 no Bueno, le vamos a decir a ellos que maten una vez No, ya está, ya mataron como 20 veces ¿Vos te les olvidé de listo? No Dale, formen Van a mandar una vez ellos Y si no Le mandamos al admin Bueno Formen, formen Dale, dale Entran 2 millones de euros de Benfica ¿Viste, Emma? Si Si No me lo he visto Como 20 partidos Dale, Juancito Juancito Dale, Juancito Deja al jugador La concha Tu hermano Aburreo, boludo ¿Qué se me hace? Vamos acá cayendo los soldados Ender Vamos para lo que tenemos Gol gana, eh Este partido, gol gana Gol ganas este partido Si se llega a jugar Dale, Chuchu Dale, Chuchu No 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 la licencia Gracias. Gracias. No, no. Acá no va a haber WoW. Gol gana. Gol gana. Ya hablamos con el ADMI. Mandá. Si no, mandamos de vuelta a nosotros. Hay que jugarlo. Ya me lo dijo el ADMI. Apurá, nene. ¡Vamos! 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 ¡Chiquitapia! No manden más. Ni siquiera me estoy cagando. No manden, pelotudo. ¡Dale! El ADMI me está apurando. Me dice gol gana. Ya están todos los resultados. Así que hacemos un gol y ya pasamos a la próxima fase. Si, si. Está difícil. Me parece que le va a hacer un par de moda, boludo. ¿Qué parte? No entendés, flaco. Que no nos encuentro partidos. Hace horas que te mandes. Boludo, dale. Te mandé 35 veces. Mandá una vez. No te mando. No te mando. No te mando. Pero es punto... Si, estoy en el par de eso. Mandale el video que yo te mando que no aceptan y chao, boludo. No te mando. No te mando. Ya fue. Dale los puntos. Igual que vos. Ponme la pija con él y listo que no descalifiquen. Si, está mandando ahora. No, José. Se cayó, lo que... No, no, no. 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 No, no.